Hay problemas, hay problemas entre Quevedo y Benincasa Tienen que llegar los policías para separarlos No, ay Dios mío Se agarraron Jorge, te espero afuera le dice Benincasa Benincasa estaba por entrar al túnel, lo ve a Quevedo cerca y regresa a increparle Lo llega a tocar, bueno, sí Bueno, eso ya es tema de la Comisión de Justicia Porque es un espectáculo que no debe producirse Por más que sea clásico y que sea esa Lo llevan al camarín, directo